Coim acogerá el próximo jueves 2 de diciembre la charla teórico-práctica del zaurí contemporáneo Juan Saez Lugares de poder para el bienestar sobre las energías de la Tierra. La cita será a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura. Un lugar de poder es aquel que nos acerca a la totalidad de nuestro ser. Es decir, me da plenitud a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, espiritual. Y entonces desde esa plenitud es más difícil que haya carencias, es más difícil tener dolores o sentirme cansado o tener desánimo. O si estoy con uno de estos aspectos que acabo de mencionar, es más fácil superarlo. Entonces básicamente un lugar de poder es el referente de cómo estar bien en todos los planos. Él ha estudiado, es un erudito, ha estudiado las antiguas culturas, tiene libros publicados sobre lugares de poder. ¿Y qué es un lugar de poder? Es un lugar que tiene una energía especial de la cual el ser humano se viene beneficiando desde hace millones de años o miles de años. Por ejemplo, los menires, los dólmenes, emanaban una energía y aquellos hombres lo sabían de la antigüedad y entonces se nutrían. De alguna manera esos dólmenes lo que servían era para alimentar a la comunidad y conservar la energía para que esa gente no enfermara, estuviera feliz. ¿Por qué? Porque la energía también nos ayuda a estar en un buen estado de ánimo y tal. Las personas interesadas en asistir a la charla Lugares de Poder para el Bienestar deben inscribirse previamente en el Área Municipal de Cultura que colabora con la convocatoria. Entendemos que es un evento que llamará la atención no solo a nivel local sino también provincial. Desde el primer momento en que Rafa nos comentó la idea, la oportunidad de tener aquí esta información, esta formación sobre este tema tan novedoso y que tiene en cuenta también la naturaleza y que queríamos seguir potenciando, no dudamos en mostrar nuestra colaboración y que el día 2 de diciembre podremos disfrutar de esta charla e informarnos sobre esta temática. Invito a la charla que daré en la Casa de la Cultura de Coim el día 2 a las 8 de la tarde sobre Lugares de Poder. Será una charla teórica práctica, estáis todos invitados. Un placer contar con vosotros. Hasta pronto.